Mian Suárez Tiene tiempo para preparar la pierna Toño está ligeramente adelantado Pero es que el balón Va en la trayectoria perfecta Para acabar en gol Mian Suárez Tiene tiempo para preparar la pierna Toño está ligeramente adelantado Pero es que el balón Va en la trayectoria perfecta Para acabar en gol Mian Suárez Tiene tiempo para preparar la pierna Toño está ligeramente adelantado Pero es que el balón Va en la trayectoria perfecta Para acabar en gol